Hola, 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 hey, hey, te trajimos comida, amigo, amigazo, amigazo, te trajimos comida, levántate, te trajimos una hamburguesita para acá, ¿cómo estás? a gusto, ¿la cruda o qué? la malilla, la malilla, pero de la chela, ¿verdad? pues mira, mira ahí está tu botellita abajo, no te la vayan a robar, con esta, ni te acordabas que la traía, no, gracias muchachos, mira aquí te traemos una hamburguesa de pollo calientita y traemos una cajita aquí, con un regalo, ¿cuál escoges de las dos? esta puede traer un chicle, un dulce, yo escojo los dos, los dos, pero en esta ocasión tiene que ser solo una, este baño, este baño, esta ocasión tiene que ser solo una, porque vamos a regalarle aquí a la gente de más, lo que tú no escojas de estas dos cosas, si y esto, se lo vamos a regalar a otra gente, ok baby, ¿quieres saber lo que había aquí o no? tiene mucho dulce, ¿quieres saber lo que había o no? ¿dulces? pensabas que eran dulces? pensabas que eran dulces? pensabas que eran dulces? pensabas que eran dulces? pensaba que eran dulces, ay yo quiero mejor ese, este no quiero, ya escojiste la hamburguesa es mejor, es mejor que te eches una comidita, mira, no te preocupes, voy a venir otro día y para otro día te voy a traer un dinero, aquí te dejo esta soda, voy a ir a regalarle a otra gentecita aquí de tus amigos que están aquí, ok, cuídate, ahí están pues provechito y come porque, porque si le tomas el tequila sin comer te daño, entonces échale primero quiero, este, comida a tu panza, ¿sale? quiero, quiero, dime, mira, bueno, yo no estoy rico, ok, no, no soy rico, no soy rico gracias pupito chulo precioso, gracias, que yo sí tu pupitito, que dale, cuídate, cuídate mucho y disfrúntame de verdad, de verdad, cuídate mucho, ándale pues, adiós está llorando camarada, se siente bien bonito, se siente bien bonito, poner alegre a la gente y no sé, le sacas una sonrisa, más aparte andan, comen bien a gusto y ellos son felices un dólar que les des, dos dólares que les des, tres dólares que les des, haz de cuenta que les están regalando unos diez mil dólares para ellos, de verdad que si hay que seguir haciendo ahora nos tocan estos lazos ¿cómo están? bien pero mira, venimos a traer dos cosas, traemos un regalito acá y una hamburguesa acá, con unas olas pero en esta ocasión, queremos ver qué es lo que usted, en esta traemos, puede ser un chicle, un dólar, un dulce ¿conocí a alguien, en esta una comida, qué es lo que quiere usted? la comida la comida la comida? sí ah bueno si trae hambre, no me trae hambre ahí se trae el cocote, para las olas gracias aquí vamos a dar este regalito, pero vamos a regalárselo a otras personas, ándale pues, provechito y saludos hola jefe, ¿cómo estás? hola ¿eh? aquí vamos a traer una hamburguesita aquí ay, sí, como todo mira oh, que vale como anillo al dedo, ¿eh? oh, que vale y una sola bien de balita ah, gracias, gracias para que coma bien a gusto oh, que vale ah ah ándale, no, de nada gracias provechito y pues, ahora sí a comer bien a gusto una hamburguesita de pollo unas papitas, si a gusto ándale pues, eh, cuídate mucho y que Dios lo bendiga adiós gracias gracias vámonos a dormir ya hicimos ya hicimos ¿cómo dice? oh, no, no, gracias, oye, gracias hay que hay que seguir ayudando a la gente cuando se pueda con poquito que sea también ahorita le llevamos comida a cada otro señor acá a este lado y este y estaba dormido y lo despertamos y le dijimos ¿qué querían? que si querían un dinerito o la hamburguesa y usted ¿qué querían? que preferían quiso la hamburguesa primero porque no sabía que había en la caja pero después que había en la caja que miró que había el dinero dice no, 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 tengo la comida dice mejor yo quiero el dinero jajaja que también es mejor tu mero y ya saqué 3 dólares y yo le regalé y dije mejor y ahí hay que seguir ayudando a la gente ahí de repente porque pues al rato uno también puede ocupar el mundo da vueltas y así es la vida son ratitos que todos tenemos errores y nos pasa una cosa y es para que aprendamos es para que aprendamos y hay mucha gente que es borracha, que es viciosa pero cada quien, como yo lo he dicho en los videos, todos tenemos errores todos, hasta el más fregón que se cree, ese también tiene sus errores y peores que la otra gente ¿si o no? ¿verdad que si? pero mucha gente critica, mucha gente es criticona y no le gusta aceptar sus errores de ellos, nomas le gusta criticar los errores de la otra gente ¿verdad que si? hándale pues viejo, hay que llegarle, espérate y Augusto sonriendo aquí porque está bien caliente, está bien sudado muchas gracias señoras que buena plática, una plática preguna a estos señores, de verdad que pues se siente a gusto ayudar a esta gente, pues ellos ahorita ya comen bien a gusto aquí, traían hambre así que hándale pues, saludos y este fue el video de hoy, cuídense mucho Dios los bendiga, hay que seguir ayudando más gente cada día cuando se pueda Dios los bendiga